¿Qué es eso? Está empezando a grabar, pero quiero ver cómo se hace. ¡Hola! ¡Hola! El día de hoy... ¡Cállate! El día de hoy es el cuarto video de la semana padrísima y hermosísima de videos en este canal tan precioso. ¡Cuarto! Y él es mi hermano Misael, por si no lo conocen. Y venimos a alegrarles el día. ¡Ay, calma! Aquí hemos venido desde muy lejos para alegrarles el día. Todo con eso. Ya sé. El día de hoy es el día de hoy y traerles algo muy diferente. Y la verdad es que yo vi unos videos de esto y está mucho... No, no es cierto, ¿verdad? Nosotros lo inventamos. Sí. O sea, se nos ocurrió y dijimos, esto va a pegar en YouTube. Esto es la onda, el nuevo. Ajá. Entonces... Lo que los chavos hacen hoy. Y decidimos hacerle el reto... ¿Hacerle qué? Y decidimos nombrarlo el reto del fotoboot. Fotoboot. Para que nos vean en otras formas. Sí. Nos van a comenzar de otras formas bien diferentísimas. Así que ¡Comencemos! ¡Soy! ¡Yo, yo, yo! ¡Reto! ¡Fotoboot! Oye, Misael. Hola, ¿cómo estás? Soy... Estamos muy inteligentes. ¿Por qué tengo una cabeza tan pequeña? Soy una gigante. Soy un gigante. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡My precious! ¡My precious! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! A ver... Misael. Soy bonita. Somos unos guapos. ¡Ay! ¡Pon tiran tirindan! ¡Pon tiran tirindan! ¡Y lágrima! ¡Pon tiran tirindan! ¡Me da igual! ¡Pon tiran tirindan! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mi nariz! ¡No sé qué me pasó! Me lo voy a enderezar, mira. ¡No man! A ver... Mira... Mi nariz se mueve sola. Como la de... ¡Echizada! Esa. Mírame. ¡ 해요! Pero qué hechizada viste tú. No man, parezco Voldemort. ¡Vuelve a peligro! Soy en la tija. Creo que tengo todo en mi boca. Oye, me da miedo esa cara ¡Estoy enamorada! Te la voy a robar Te comparto ¡Estoy muy feliz! Tengo unas cejotas Hola, tenemos un problema ¿Qué problema? Creo que la raíz cuadrada es incorrecta ¿No? Sí, creo que la dimos mal No Creo que algo me pasó ¿Qué me pasa? Yo parezco drogado ¡Wow! Estoy Estoy enamorada Enamorado Pues como te iba diciendo No sé por qué No sé qué pasa No sé qué sucede Estoy un poco como triste Siento que puedo Hola Estamos aquí Trátanos de hacer Siento Con esta cara así bailo sexy ¡Páquenos de aquí! Por sus poderes malignos Se quedó absorbida ¡Soy cool! ¡No! Oye, tienes un chichón, ¿no? Es que me caí cuando nací Entonces Dije Ya no comeré más ¡Yoo-ho-ho-ho-ho-ho! ¡Pero es que me comí! ¡Y papadota! ¡Yoo-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! ¡Yoo-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Toma, toma Oye, como que estás muy curva, ¿no? Ya sé, gracias No es un cumplido Ay, mis hijos Qué bonito sientes Hola, mamá Saluda, mamá Uy, mawe, 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 mawe Ay, no, qué feo Ay, mi dedo Es cierto Wow Espero les haya gustado mucho este video fabuloso y genial Pídete, Kaeli Estoy comiendo, pero Esta parte que vieron solamente es la mitad La otra parte ¿Por qué veo tan? O sea, el chiste es que si apenas viste la mitad Dale click aquí para que veas la otra mitad Y sepas todo lo demás que pasó Y bailamos Mira, soy normal otra vez Yo también No, me quedé Espero les haya gustado Denle me gusta Denle compartir Y Twitter y Facebook Para que haya más Semana de Videos Porque recuerden que este es apenas El cuarto video de la semana de cada uno Y si lo comparten En su Facebook y en su Twitter Y le dan me gusta, me gusta Muchos me gusta Muchos Abrazos Mañana va a haber video a las 8 de la noche Y así hasta el próximo miércoles Hasta el próximo martes Miércoles Empezamos miércoles Terminan miércoles Los amo Yo los amo Y los veo el próximo mañana Mañana, si soportan bien Y nos dan muchos Adiós Adiós Adiós